El coordinador de servicios públicos Oscar Lex dio a conocer que se encuentran implementando una campaña intensiva de limpieza en la ampliación Leona Vicario, la cual quedó dañada con la acumulación de arena a causa de las pasadas lluvias. Mencionó que adicional a las campañas que realizan cada sábado en diferentes puntos de la ciudad, en esta ocasión, las brigadas de servicios públicos llevaron a cabo la limpieza y barrido de la avenida Lázaro Cárdenas o zona turística de este destino, en la cual colaboraron más de 200 personas. Ok, sí. De San José del Cabo, de las delegaciones y la cabecera municipal, vinieron como 150 personas, 150 personas entre directivos y trabajadores que tienen servicios públicos. Y nosotros, 50 gente más o menos alrededor del área de estrés limpia y eventos especiales y de áreas verdes. Estuvimos trabajando en la zona. Prácticamente se trató de barrer las banquetas y sacar la tierra con pala, la tierra que estaba amontonada ya en la, perdón, en la pavimento. Más o menos se sacaron como 60 metros cúbicos de tierra en lo que es normal así de la calle ampliación de León Avicario. Y de las palmas, desde la mesa colorada, donde los retentos de guerra para las palmas, hasta las palmas, en frente de la secundaria, se sacaron 8 viajes de alrededor de 96 metros cúbicos de tierra que fue también nuevamente echaban los pancones que quedaron después de la lluvia. Por lo todo ahí, entre la escuela primaria y secundaria de Palma. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.